Hola, ya han pasado más de cuatro años de mi llegada a la municipalidad, donde juntos llegamos cargados de sueños, de energía y con muchísimos desafíos. Soñamos con la subcomisaría de los cerros y lo logramos. Soñamos con llenar la canasta básica de medicamentos para los vecinos, que lo hemos regularizado. Soñamos con una calle Jaime Repullo repavimentada y lo logramos. Soñamos con la farmacia municipal, clínica veterinaria y una plaza de armas moderna e inclusiva. Y ya contamos con el financiamiento para estas. No fue un trabajo fácil, no bajamos los brazos, incluso cuando hubo una tormenta nos quería quitar la alegría. Hoy los tiempos son diferentes, pero los desafíos vuelven a estar más presentes que nunca. La recuperación de la escuela básica Santa Clara, donde claramente faltan manos y yo quiero ser parte de las soluciones. El inicio de un largo proceso de lucha por el alcantarillado y plantas elevadoras de aguas servidas para la comunidad de Tundes. Y ya existe un diseño por privados, que debemos luchar por financiar. Pero el trabajo no se hace solo, es necesario empujar, apoyar y seguir con su energía. Juntos hemos recorrido nuestra comuna. Chile no necesita más políticos que denuncien los problemas, necesita personas que los resuelvan. Sigamos juntos construyendo ese talcahuano que nos merecemos, por justicia, porque son ustedes los que por años y con mucho esfuerzo se levantan con la convicción que vivimos en la mejor ciudad de Chile. Nuestro talcahuano. Soy Carlos Evúlveda y vamos por las tareas pendientes. Gracias. 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 Gracias.